La emisión de bonos de las escuelas públicas de Tulsa 2021 ayudará a todos los estudiantes de todas las escuelas sin aumentar la tasa de impuestos. Este paquete significa que todos los estudiantes del distrito tendrán las mismas oportunidades. Se trata de entornos de aprendizaje seguros, tecnología para estudiantes y maestros, libros de texto e incluso autobuses y transporte. La votación para este bono está fijada para el 8 de junio. Los bonos siempre han ayudado a las escuelas a cubrir carencias críticas. Las escuelas públicas de Tulsa recibieron fondos de bonos por última vez en 2015. Ese paquete proporcionó 415 millones de dólares en fondos para asegurar que los maestros y estudiantes pudieran enseñar y aprender con materiales de alta calidad, en edificios que son seguros, protegidos y equipados con la tecnología educativa del siglo XXI. Esos fondos se agotarán a finales de 2021. El bono 2021 tiene cuatro proposiciones separadas en la boleta electoral y cada una financia un área de necesidad diferente. La proposición 1 mantiene a las escuelas actualizadas con modernas renovaciones y mejoras que hacen que los edificios sean seguros y accesibles. Esto es importante porque el edificio promedio de las escuelas públicas de Tulsa tiene más de 60 años. Un edificio acaba de cumplir 100 años y muchos tienen más de 80 años. Estos edificios reciben varias renovaciones y actualizaciones mientras están en uso y los paquetes de bonos son fundamentales para mantener los edificios y las instalaciones actualizadas. La propuesta 2 paga los dispositivos y la tecnología que los estudiantes utilizan habitualmente en el siglo XXI, incluidos los dispositivos que los estudiantes pueden llevarse a casa. El financiamiento del Estado no contempla fondos para este tipo de tecnología. Proporcionar a los estudiantes sus propios dispositivos, es fundamental en el entorno de aprendizaje actual. De hecho, todos los dispositivos que se entregaron a los estudiantes para que se los llevaran a casa durante la pandemia, se compraron con el bono más reciente de 2015. La propuesta 3 proporciona tecnología más sostenible para un transporte seguro, cómodo y ecológico para cada estudiante. Esto significa vehículos de transporte de los estudiantes en cada escuela secundaria, para el aprendizaje fuera de las instalaciones y las oportunidades de enriquecimiento. Esta parte del paquete es importante porque las escuelas públicas de Tulsa transportan a 8.000 estudiantes por día, hacia y desde la escuela, excursiones y eventos deportivos. La proposición 4 crea sólidos programas de educación STEM, educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y de preparación para la carrera y la universidad. También financia los libros de texto y otros materiales básicos que los estudiantes, los maestros y el personal utilizan a diario. Esta parte del paquete ayuda a preparar a los estudiantes para el éxito después de graduarse, e invierte en nuestros educadores. El 75% del presupuesto de los distritos escolares para libros de texto y materiales didácticos proviene de los bonos. De hecho, el financiamiento del Estado para los libros de texto sólo proporciona 50 dólares por niño por año, lo que sólo pagaría por la cuarta parte del precio de un libro de texto de colocación avanzada. El bono de las escuelas públicas de Tulsa 2021 ayuda a todos los estudiantes y a todas las escuelas. Asegura que todos los niños tengan las mismas oportunidades, sin importar el lugar al que asistan. Invierte en el futuro de los estudiantes y proporciona a los maestros las herramientas que necesitan para educar a los niños. Logra todo esto sin aumentar la tasa de impuestos. La votación para este bono está fijada para el 8 de junio. Gracias. 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 Gracias.